Hola, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en vitalidad celular, nutrición avanzada, alimentación saludable y microscopio de campo oscuro. Y hoy te voy a hablar, os voy a hablar acerca de la columna y concretamente acerca de la compresión de los espacios vertebrales. Nosotros tenemos una serie de vértebras y esas vértebras, entre vértebra y vértebra, tenemos un disco, el disco intervertebral, que es de cartílago. Forma parte de lo que se llama tejido conjuntivo o conectivo. Bien, cuando hablamos de la columna vertebral, la columna vertebral está formada por una serie de articulaciones. Articulación significa la unión de un hueso con otro hueso. Y lo que tenemos normalmente en una articulación es, entre hueso y hueso, una parte que es el cartílago. Entonces, la columna vertebral es flexible, es, bueno, es elástica hasta cierto punto, ¿no? No es algo rígido, como pueden ser las uniones de los huesos de la cabeza, que ya se han ajustado y están rígidos. Pues bueno, nosotros podemos doblar la columna hacia adelante, hacia atrás, podemos hacer giros, ¿no? Porque es elástica, es flexible, está formada por articulaciones. Ahora, estas articulaciones están divididas en varias zonas. Lo que es la columna vertebral la podemos dividir en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, las 5 vértebras lumbares y después nos vamos a encontrar con la parte sácara y cosígea, el cosis, el hueso sacro. El hueso sacro está formado por 5 vértebras que están unidas. Y debajo, también unido a él, tenemos eso que se llama el cosis o la rabadilla, que está formado por 4 vértebras, que son más pequeñas, que también están soldadas. Entonces, tendríamos la parte elástica o flexible, que serían las vértebras cervicales, las dorsales y las lumbares, y luego la parte más baja, que corresponde a la parte del trasero, que es la parte sácara y cosígea. Ahora, nosotros, como cualquier ser vivo en este planeta, estamos sometidos a lo que es una presión o una fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad nos está aplastando sin que nosotros nos demos cuenta. Y eso hace que se compriman, o es una de las causas que hace que las vértebras se compriman. Pero hay más causas. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando nosotros llevamos peso. Vamos a imaginarnos a nuestra madre, que lleva una bolsa de compra en una mano y otra en otra. Y entonces, lleva ahí 5 kilos en un lado y 5 kilos en otro. Entonces, los brazos, a través de los hombros, están unidos a lo que es la columna vertebral. Y entonces, lo que va a haber es un aplastamiento. Es lógico. Es lógico que al llevar tú el peso, pues las vértebras van a... Es como añadir más fuerza de gravedad todavía. Y entonces, va a haber más compresión. Si eso se va haciendo todos los días, pues esa compresión, pues ya es algo que vamos a llamarlo que es un... Todos los días va por la compra, todos los días lleva peso, o tu padre, o tú, de llevar, de cargar peso. Pues de una manera frecuente se está haciendo. Y entonces, pues todo eso contribuye a que las vértebras se vayan comprimiendo. Bien, ahí, aquí, lo que ocurre es una cosa, ¿no? Que todo está bien. Bueno, está bien hasta cierto punto, pero nosotros, ¿cómo podemos descomprimir? Bueno, podemos descomprimir, en primer lugar, intentar llevar el peso menos peso. Es preferible llevar, en vez de cinco kilos aquí, cinco kilos aquí, llevar la mitad y hacer dos viajes, pero hay veces que no se puede hacer. Pero lo que podemos hacer son estiramientos. Bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero me refiero a para descomprimir, el estiramiento. Los estiramientos, es como cuando tú te estiras como un gato. Ahí estás haciendo un estiramiento y ahí puedes estar descomprimiendo. Hay una serie de ejercicios, que puede ser incluso tumbado, en la cama, en el suelo, que nos ayudan a descomprimir esas vértebras que se han ido acercando más de la cuenta por el peso y por la gravedad, por el día a día, ¿no? Luego también hay una máquina, que es una máquina de inversión, donde te enganchas los pies y esta máquina lo que hace es que te da la vuelta. Es una tabla y te da la vuelta, te pone boca abajo. También nos va a ayudar a descomprimir. Y luego también una de las, yo creo, una herramienta muy sencilla que podemos utilizar todos, que incluso si no la tenemos en casa la podemos casi preparar o podemos, en un gimnasio, un banco de abdominales. Los bancos de abdominales es una tabla que tú la puedes inclinar más o menos. En ese banco de abdominales tú enganchas los pies y te descuelgas, te quedas tumbado boca abajo, te quedas así, los pies aquí arriba y tu cabeza aquí. Y eso también te va a ayudar a descomprimir. Bueno, ahora, ¿por qué estamos hablando de la columna y de la compresión? Porque a medida que va pasando la vida, por circunstancias como puede ser sobre todo la mala alimentación y las sustancias de desecho de los propios alimentos, como puede ser desde el calcio, cristales del calcio del queso o cristales de ácido úrico, de los productos principalmente de origen animal, oxalatos y otras toxinas y otros residuos metabólicos que se van a depositar en las articulaciones y van a hacer daño tanto al hueso como al cartílago. Y digo el cartílago al disco intervertebral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos 24 vértebras, y esas 24 vértebras, entre vértebra y vértebra tenemos un disco intervertebral. Entonces tenemos lo que es la vértebra y el disco. Si tenemos 24 vértebras y 23 discos, si quitamos, vamos a suponer, un milímetro a cada vértebra y a cada disco, que sean 24 y 24, 48, ponle para redondear 50, si tenemos 50 piezas entre discos y vértebras para redondear, serían 50 milímetros, 50 milímetros son 5 centímetros que pierde una persona. Puede perder 5 centímetros o más a lo largo de la vida por la propia osteoporosis, el propio desgaste de la vértebra, del hueso o del cartílago. Fíjate, entonces por eso hay muchas veces que te dice alguien, yo antes medía 1,70, pero ahora ya mido 1,65. Podemos escuchar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. También, por otro lado, también hay otra cosa que es cuando una persona, debido a la postura, debido a accidentes, por ejemplo, esa persona puede tener las articulaciones de los miembros inferiores desalineadas, de tal manera que tú puedes ver a una persona que tú la ves y resulta que tiene un hombro más bajo que el otro. Puede indicarnos que tiene desalineados o bien los tobillos o las rodillas o las caderas, o todos ellos, o algunos de ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando eso queda descolocado, desalineado, las vértebras se van a desalinear también. Porque nosotros somos, vamos, nuestra vida andamos y vivimos verticales, andamos verticalmente, perpendiculares al suelo. Entonces, nuestras vértebras, nuestras articulaciones de la columna, se amoldan, se adaptan a esa irregularidad que ocurre en la base, en los cimientos, vamos a llamarlo, ¿no?, de esa estructura que es el esqueleto humano. Entonces, esas vértebras se van a desalinear de su sitio. Si la vértebra tenía que estar aquí, pues la vértebra se mueve, se puede mover un milímetro, dos milímetros o más, y entonces ya tenemos una vértebra descolocada y nos vamos a encontrar luego una columna vertebral que en vez de ser recta puede tener curvas. Puede tener toda una curva o puede tener una curva en una zona, como puede ser la zona lumbar o la zona dorsal o la zona cervical, normalmente es las zonas más abajo, ¿no?, se han ido acoplando, se han ido desalineando, pero realmente es que se han ido adaptando a esa posición o esa postura obligada por tener mal las, desalineadas las articulaciones inferiores, ¿no?, todo eso se puede colocar. Hay un vídeo en el que hablaba acerca de la alineación manual, de la cual soy especialista, en alinear las articulaciones desde abajo hasta arriba, de forma manual, sencilla, fácil y sin dolor, con una serie de ejercicios muy sencillos, ¿no? Pero antes de llegar a esto o para mantener nuestra, la alineación correcta de la columna, pues yo siempre voy a recomendar los estiramientos de la forma que he comentado y también tener mucho cuidado a la hora de cargar peso. Ahora, vamos a ver, cuando tenemos una vértebra y una vértebra, entre medias tenemos el disco y si una vértebra está, las vértebras están paralelas y están perfectas, aunque haya presión, esa presión se reparte por el disco equitativamente, ¿no?, proporcionalmente. Pero si por lo que sea una vértebra está un poquito inclinada, ya lo que va a ocurrir es que va a presionar en una parte del cartílago, del disco, y en otra parte no, o menos. Y entonces va a presionar más en ese punto y eso puede llevar a una hernia, a una protusión, a un daño en ese cartílago, en ese disco. Que luego podemos hacer algo para ayudarlo, porque si alineamos y lo colocamos otra vez en su sitio, eso va a aliviar la zona y es muy probable que se pueda ayudar a que el propio organismo pueda reparar ese disco que estaba mal debido a que había una mala posición de una vértebra contra ese disco, ¿no? Normalmente la zona que más sufre son las lumbares y concretamente las últimas, que serían la L5 y la L4. También pueden sufrir las dorsales o torácicas, pero normalmente son las lumbares. Y concretamente la peor de todas o donde más sufren las personas es en la L5, porque es donde hace bisagra, ¿no? También podemos sufrir en la zona de las cervicales. Es una zona que también el desalineamiento, el desajuste, el daño, en esta zona es menor, pero normalmente es más debido a accidentes, golpes, sobre todo accidentes de tráfico, ¿no? O de otra índole. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es no solamente las vértebras y los discos intervertebrales, sino también los nervios que salen entre los discos. Entre vértebra y vértebra sale un nervio, o salen nervios, que esos nervios van a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Los nervios lo que van a llevar es sensibilidad a esa zona del cuerpo. Van a llevar, son canales de información que son prolongaciones del cerebro que van a las diferentes zonas de nuestro cuerpo para recibir y mandar información, nuestro cerebro, a esas zonas. Por ejemplo, si nosotros tocamos una plancha que está quemando, cuando tocamos la plancha, automáticamente viaja una información y el cerebro dice, quita la mano. En primer lugar, sintió el calor. Viajó la sensación y el cerebro dice, quita la mano. Y quitas la mano. ¿Vale? Serían dos paquetes de información. El primero, donde notas el calor, o donde el cerebro nota el calor, nota el peligro, y en segundo lugar, donde manda la orden para quitar la mano. Todo eso se hace instantáneamente, o aparentemente es instantáneo. Es que es muy rápido. Esto está viajando la información. Las ondas que viajan a través del sistema nervioso va a la velocidad de la luz. O sea, es muy rápido. Parece que es instantáneo. Bien, esos nervios, esos nervios que van a la punta de los dedos, que van a la epidermis de la piel, que están ahí, en cualquier dedo, en cualquier mano, en cualquier punto, nos vamos a encontrar esas terminaciones nerviosas, terminaciones nerviosas que no solamente están en las manos, que están dentro de nuestras manos, que están en nuestros órganos, pulmones, intestinos, hígado, riñones, en los testículos, en los ovarios, están por todos lados. Si nosotros tenemos un pinzamiento en un nervio, la información que viaja a través de ese nervio no va a fluir correctamente. No solamente es el dolor o la molestia que podamos tener, como por ejemplo en el nervio ciático, que nos viaja el dolor por toda la pierna. Realmente no es que nos duela la pierna, realmente es un reflejo de un problema de pinzamiento en las lumbares. Entonces, la persona se queja de dolor por aquí, pero el problema donde reside la causa es en la zona de los lumbares, donde nacen los nervios ciáticos que están comprimidos. Y probablemente, bueno, y es así, cuando la persona tiene dolor, están tocando, están presionados, y entonces lo que está ocurriendo ahí es una hipersensibilidad. Ahora, esto se nota bien cuando tienes ciática, pero, que viaja por la pierna, pero si eso mismo ocurre con un nervio que va al estómago o que va al hígado o que va a un ojo o va a la lengua, nervios trigéminos, que los tenemos en la cara, nervios que van a la tiroides, a la garganta, a los bronquios, a los pulmones, a los riñones, al páncreas, al estómago, al intestino, al hígado, a la vesícula, etcétera, 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 ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esa falta de información, esa desinformación, que no va a recibir nuestro cerebro, pues va a llevar a que no se pueda solucionar o que no se puedan reparar o arreglar o mandar información a esas zonas para que, de alguna manera, lleven a cabo procesos para funcionar, para su funcionamiento normal. Entonces la persona puede tener problemas de estómago y a lo mejor no es por la comida, a lo mejor tiene problemas de estómago porque tiene pinzamientos. Normalmente, normalmente las personas detectamos, o vamos a ver personas que detectan el problema porque tiene mal las cervicales. Dice, ¿qué tengo mal las cervicales? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene, a lo mejor, dormidas las puntas de los dedos, las tiene como entumecidas, tiene mal riego sanguíneo, ¿de acuerdo? Puede ser precisamente por eso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es colocar las articulaciones en su sitio, tobillos, rodillas, las caderas y vértebra a vértebra. Y de esa manera, lo que vamos a conseguir es que esa persona puede ocurrir instantáneamente, cuando se lo estás haciendo, que vuelve a recuperar la sensibilidad, se le va el entumecimiento o el frío o las cosquillas, el picor en la punta de los dedos. Eso lo he visto en muchas ocasiones, producto de problemas cervicales, que están relacionados también con contracturas musculares, personas que están muy tensas, y entonces lo que hay que hacer es relajarlas. Las ponemos en la camilla, les damos un masaje de relajación, relajamos sus nervios, y entonces se relajan los músculos, al relajarse los músculos, los músculos son muy poderosos, tiran de los tendones, y estos tiran de las vértebras. Cuando a la persona la dejas relajadita, entonces puedes trabajar mejor con las articulaciones. De hecho, se trabaja fenomenal y se puede ayudar a la persona a colocar o alinear esas vértebras, esas articulaciones, de una manera mucho más fácil. Hay veces que nos encontramos con personas que están muy, muy tensas, ¿no? Y todo radica, la causa está en estos nervios. No estoy hablando de tendones, estoy hablando de los nervios que salen de la espalda. Por ejemplo, tenemos una profesión que es la quiropraxia, los quiroprácticos, que se dedican precisamente, todo lo que estudian, todos sus estudios están dedicados precisamente a esto, a estos nervios que salen de la columna y que viajan a todas las partes de nuestro cuerpo. Y ellos se dedican a alinear, ellos tienen una técnica muy buena para alinear las articulaciones de la columna. Yo lo que tengo es una técnica completamente diferente que es a base de una serie de ejercicios que vamos a alinear no solamente la columna sino cualquier articulación de nuestro cuerpo, incluso la mandíbula. Muchas veces hemos escuchado que si una persona tiene bien la columna va a poder disfrutar de salud, que si una persona tiene bien sus articulaciones puede tener una salud longeva. Es cierto, no vamos a decir categóricamente que por eso ya la persona va a vivir más, es un factor más a tener en cuenta. Por supuesto que hay que añadir la alimentación y el estilo de vida que lleve esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hemos estado aquí viendo un poco estos puntos de la compresión de las vértebras, los discos intervertebrales, los nervios que salen de los... entre vértebra y vértebra y que viajan a todas las partes de nuestro cuerpo y cómo una persona puede tener problemas de salud debido a esas compresiones, a esa presión que puede haber ahí entre una vértebra y vértebra y que probablemente tú ni lo sabes porque no te duele, no sientes nada, pero existe y puede llevarte a problemas en un determinado órgano de tu cuerpo. Entonces, si tú ahora mismo sospechas y dices, ahí va, a ver si yo esto que tengo aquí, porque yo como bien y lo hago todo muy bien, a ver si este problema que tengo en el intestino puede ser porque yo en el trabajo llevo mucha carga, a ver si va a ser por eso, bueno, por lo que tiene, o debido al deporte o debido a alguna, algo que te viene, bueno, pues yo lo que te recomiendo es que hagas la prueba, intenta en el trabajo no llevar carga o mujeres que estáis trabajando ayudando a personas mayores y tenéis que levantarlas, estáis soportando mucho peso y os hacéis daño, mucho cuidado, eh, las personas que estáis trabajando en residencias o con personas mayores que estáis con unas posturas, unas posiciones, muy controvertidas para mover a una persona que es un objeto pesado y te puede hacer mucho daño, además sin calentar y sin tener la musculatura preparada, sin hacer ejercicio, sin hacer deporte, eh, entonces, bueno, pues hemos estado hablando acerca de, del sacro, del cosígeo y del, bueno, de la columna vertebral en general y nada, en otro vídeo hablaremos de, de, de otros temas relacionados con la columna y las articulaciones, eh, quiero recordar que, eh, ese vídeo que, que hice sobre, la alineación manual y bueno, y seguiremos sacando más información, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, simplemente, pues dale a me gusta, si te ha gustado, compártelo con otras personas que les puede, les puede venir muy bien y nada, suscríbete y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.